No precisamente por un mal rendimiento de Eder, sino por decisión técnica del Gaby y Obledo, la nueva dupla técnica de Atlante. ¡Disparo! ¡Golazo! ¡Gol! El tercero en la cuenta, ven desde dónde. Y ahí le falta un poquito de recorrido, le sorprende el disparo con mucha potencia. Es un muy buen gol, un golazo y pues parece que Oaxaca se está llevando todo.